La iglesia católica, la gente católica, es la única gente religiosa que es más ignorante que cualquier otra. Los mormones conocen algo de su religión y de su Biblia. Los testigos de Giovanni se habla. Ellos conocen bastante también, aunque lo conocen mal. Pero la iglesia católica, la gente católica, su religión no la conocen y está llena de herejías. Yo te quiero compartir rápidamente 37 herejías, 37 herejías que están dentro de la iglesia católica. Y yo desafío, quiero desafiar y retar a cualquier persona católica, cura, sacerdote, obispo, cardenal, hasta el Papa Francisco, el día que quiera, donde él quiera, que me diga a mí en la Biblia, donde se encuentran estas enseñanzas católicas. Número uno, por ejemplo, el bautismo de niños. ¿Dónde está el bautismo de niños? Los niños no se bautizan. ¿Dónde está la misa? Número dos, a los muertos. Los muertos ya no tienen lugar en esta tierra. La Biblia lo dice en iglesia. No tienen parte debajo del sol. La palabra dice. Número tres, sacramentos. Número cuatro, venerar imágenes. Venerar imágenes es igual que idolatrarlo. ¿Saben qué? La iglesia católica, a los católicos les enseña este truquito, diciendo, es que nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos. Por favor, venerar, adorar es la misma. Es un juego de palabras simplemente. Y Dios dice y condena que eso es una abominación. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Éxodo capítulo 20, le hace los mandamientos. Número cuatro, venerar imágenes. Número cinco, inmaculada concepción de María. Número seis, virginidad perpetua de María. María tuvo más hijos después de Jesucristo, que vino por obra del Espíritu Santo, obviamente. José, Simón, Santiago y Judas, por lo menos fueron cuatro medios hermanos de Jesucristo. Número siete, purgatorio. ¿Dónde está en la Biblia el purgatorio? Tío, amigo católico, con todo el amor que te tengo. ¿Dónde la Biblia se encuentra el purgatorio? La Biblia dice en Hebreos 9.27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después, ¿qué? El juicio. El purgatorio es como una forma de ayudar a la gente que no se portó bien, que andaba muy mal, que lo pasan por el purgatorio, le pulgan sus pecados y lo mandan al cielo. Eso es una gran herejía, terrible abominación. Número ocho, infabilidad papal. El Papa no es infalible, es imperfecto, como todo ser humano, como todos somos. Número nueve, María como mediadora o intercesora. María no es intercesora. María no es tampoco nuestra mediadora. Nosotros tenemos que ir directamente al Padre a través de Jesucristo. Jesús lo dijo en San Juan 14.6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Número diez, primera comunión. ¿Dónde está eso en la Biblia? A los niños especialmente, número once. Confirmación, número doce, el limbo. El limbo, el limbo, el limbo, hace un baile. ¿Qué es eso del limbo? Por favor, ¿dónde está eso? Trece, transustanciación. La doctrina católica de la transustanciación enseña, escuche bien esto, que cuando el sacerdote ora por la hostia y se lo entrega a la persona, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso es una burrada. Sabemos, de acuerdo a Mateo, que lo que entra por la boca termina en la letrina. La iglesia celebra la Santa Cena en memoria del Señor, cuando Él celebró su Santa Cena, o su última cena. El pan representa el cuerpo que Él dio en la cruz, y el jugo de uva representa su sangre derramada. Es todo simbólico, y lo hacemos hasta que Él venga en memoria de Él. Pero eso de la transustanciación es un invento, una locura, para que la gente piense que se están comiendo un pedazo del cuerpo de Cristo. ¡Qué gran herejía! Número 14, confesión de pecados al cura. ¿Usted no tiene que confesar sus pecados al sacerdote? Primero en Juan, capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarlos. Primero en Juan, capítulo 1, versos 8, 9 y 10. Lea la palabra, léalo categóricamente. Número 15, accesión de María. María no ascendió. María se murió como todo ser humano. Fue bendecida, fue vida aventurada, fue escogida, fue una preciosa mujer. Y siempre será reconocida como esa tremenda mujer que fue instrumento del Señor para traer al Salvador al mundo. Pero ella no ascendió. Ella murió. Y un día resucitará también en el tiempo final con todos los santos también. Número 16, agua bendita. ¿Qué es eso de agua bendita? Búsqueme en la Biblia dónde está el agua bendita. Número 17, rosario. Rosario viene de los árabes, de los musulmanes. Una cadena con bolas. 18, domingo de Ramos. 19, miércoles de ceniza. 20, día de los muertos. Nosotros celebramos la vida de los muertos. 21, rezar la Ave María. ¿Cómo ellos rezan? Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. ¿Pero por qué estamos rezándole a María? Si nosotros tenemos que no rezar, orar y bendecir el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre, dado los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. Usar crucifijo. Nosotros no tenemos que andar usando el crucifijo como en las películas, para espantar demonios. Y ahí viene Drácula, lo he hecho fuera con el crucifijo. Señor, reprenda al diablo. Número 23, herejía 23, velas y sirios. 24, la misa. Número 25, canonización. Están canonizando a todo el mundo. En México canonizaron a Juan Diego, el lindito que recibió el milagro de las flores en el cerro del Tepeyac. Que se le apareció la Virgen de Guadalupe, según la historia de México, los españoles y la iglesia. Pero ni siquiera hay evidencias que Juan Diego existió. Y luego, para colmo, la Virgen de Guadalupe, que es una mona que se idolatra en México. ¿Dónde está en la Biblia Guadalupe? Y mucho más, la canonización. 26, el papado. Que Pedro fue el primer papa. Pedro fue papá, no papa. Él tuvo hijos, tuvo suegra. 27, la Semana Santa. Para mí todas las semanas son santas. Número 28, pescado en viernes. Yo puedo comer pescado si quiero el martes, el domingo, como el miércoles también. Pero la iglesia católica tiene esas herejías terribles. 29, cuaresma. El 30, procesiones. 31, misas pagadas. Se pagan las misas. Ajá. Gregorianas, novenarias, por los muertos. 32, celibato. Por eso es que de los 430 mil sacerdotes católicos en el mundo, probado con estadísticas que el 85% o son abusadores de niños, son homosexuales o son alcohólicos. O algunos tienen las tres, las tres cosas. Increíble. ¿Por qué? Porque tienen el celibato. Y ese montón de monjas, miles y miles de mujeres que desde pequeñitas, desde los 15, 16, 17 años, se meten a esos conventos, termina siendo lesbianas la mayoría de ellas, hasta se embarazan con los curas que las visitan. Escándalos han habido grandísimos en muchos conventos como en el de Irlanda, el año pasado que descubrieron un montón de esposas de niños abortados. Esto es una realidad. Amigos católicos, te amamos en el Señor, pero abre tus ojos. Celibato para curas y para monjas. ¿Sabe por qué la iglesia católica, como en el siglo X, XI o XII, decidieron establecer que el sacerdote no se case? Y lo que hacen es que le dan un anillo para casarlo con Dios, para que ellos se queden con todas las propiedades. Porque la religión católica es la religión más rica del mundo entero. Y pensar que los católicos se la pasan insultando, ofendiendo, de groserías. Porque es todo lo que pueden hacer. Porque con todo respeto y con todo amor lo digo. La gente católica son los religiosos más indolentes del mundo. Los testigos de Jehová son religiosos, falsos, pero conocen Biblia, falsos. Los mormones también son religiosos, pero conocen Biblia, falsos. Los adventistas conocen, falsos. Y los católicos casi no conocen. Aquí mismo en Italia, yo estoy en Milán. Yo estoy en Milán, Italia, en este momento, transmitiendo en vivo. Y aquí en Italia, de 60 millones, 800 mil, casi 61 millones de habitantes. 89 millones son, 89% son católicos, pero solamente el 39% practica la religión. Todos los demás son una bora de pecadores, de gentes que ni siquiera jamás van a la iglesia. Y aunque fueran a la iglesia, ni siquiera muchos creen en Dios, simplemente católicos, de nombre nada más. Solo los sacerdotes perdonan, número 33, esa es otra gran herejía. Y cuando el Papa Francisco tomó el poder, o Jorge Mario Bengoglio, el mes de marzo del 2013, ya tiene más de cuatro años, va para cinco años ya. Ahora, en el próximo mes cumple cinco años que tiene poder. Una de las cosas grandes, garrafales que él dijo, el Papa Francisco, fue que los únicos que tienen la autoridad para perdonar pecados en el mundo son los sacerdotes católicos, mangos. El único que perdona pecados es Jesucristo, y por eso la palabra dice que si nosotros venimos a él y nos humillamos, él nos perdona nuestros pecados. Así es, el sacerdote no tiene poder. 34, el Papa como vicario de Cristo, vicario, representante de Dios en la tierra, usted, hermano evangélico, yo, todos los que tenemos a Cristo, hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, nosotros somos vicarios de Cristo, representantes de Dios en este mundo. 35.